La persona de 18 años de edad que perdió la vida en un accidente entre dos motocicletas se adelantó en el camino sin conocer al pequeño que vendrá a este mundo a finales del mes de julio. Paola Llame es la joven de 16 años de edad con 8 meses de embarazo, quien a su corta edad espera un hijo del desafortunado joven que falleció la madrugada del pasado martes en un accidente en la 85 avenida Conciente Sur. Por el momento, la adolescente no cuenta con los recursos necesarios para correr con todos los gastos de su parto, por lo que pide a las autoridades su apoyo para el momento difícil que se aproxima. Pues está programado para el 27 de julio, va a ser niño y según el bebé está bien hasta ahorita. Paola, en cuanto a la situación, ¿cuentas con algún seguro para en un momento dado apoyarte? Pues por ahorita cuento con el seguro popular del centro de salud, pero cuando me vaya a aliviar a lo mejor ya hagan falta medicamentos que aparte yo tengo que pagar y pues yo me sostenía de él, él dependía de mí, yo dependía de él y este, pues no tengo los recursos necesarios para llegar a pagar medicamentos. ¿Ya se han apersonado contigo autoridades como el DIF, el DIF estatal? Sí, de este, pues el licenciado Aurelio Joaquín, al cual le agradezco mucho, igual que al Freddy Marrufo, ellos me dieron un apoyo de dos mil pesos, una bañadera con muchos artículos para el bebé. Bueno, y eso tú no lo vas a dejar pasar, vas a estar tocando puertas, buscando el apoyo necesario para que en un momento dado y se aproxime la fecha, bueno, todo sea. Sí, de hecho me dijeron que no me dé pena salir a tocar puertas, lo más, yo necesito las cosas para mi bebé, no para mí, es para el bebé. Y bueno, en cuanto a lo que te ha dicho el doctor, ¿qué puedes comentarnos de tu pequeño? Pues, como les digo, él está bien, está, se trae todo, está completito, bien, va a ser un niño, este... ¿Ya le hicieron tus ultrasonidos? Ya, tengo uno, anteriores a los cuales sus papás fue conmigo, acompañándome. Ahorita, pues me tengo que hacer otro para, antes que me aliviara, para ver. Igual, un ultrasonido cuesta más de 500 pesos, pero sí, pero tengo que hacer. Por su parte, la madre del joven fallecido dijo que estará pendiente cómo va el caso en los juzgados, con el fin de ver que los o el culpable de la muerte de su hijo purgue su condena. Dijo no contar con los recursos para contratar abogados, por lo que espera que las autoridades hagan su trabajo de acuerdo a la ley, ya que no pretende contradecir la resolución del juez, porque no cuenta con el dinero para seguir con la ayuda de especialistas. Me llamo Mirna Isabel Chan Camal, y soy la mamá del fallecido, Carlos David Torres Chan. Y solamente hago, no sé, quiero poner en claro que no voy a dejar, no voy a dejar pasar en alto la muerte de mi hijo. Voy a seguir las investigaciones hasta el final. Las autoridades digan lo que digan, yo voy a seguir hasta el final, voy a aceptar lo que me digan, pero no me voy a echar para atrás. Si ya empecé la demanda, como lo dije antes, hasta que me digan el resultado final, voy a estar hasta allá. Según tenemos entendido, eso ya se está ventilando en Cancún. ¿Cuándo acudiría usted? Tendría yo que acudir aquí al Ministerio Público para que me den el nombre del licenciado que está llevando el caso allá, el número de expediente, y fijarme un día, porque igual yo trabajo y no puedo estar faltando, y tendría yo que fijarme un día para ir a pedir información de cómo van las investigaciones, y cómo va a quedar todo esto. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona. Gracias.